¡Bailamos! Banes La capital del sabor Porque sabemos que Puebla tiene sabor a Perú ¡Oye el ritmo! ¡Oye el ritmo! ¡Viene de Perú! ¡Todos los gobies ven! ¡Para Vaca, Peli y Cerrajas! ¡Viene del Perú! ¡Vamos a empezar! ¡Barris! ¡Barris! ¡Ya llegó Lalito! ¡Para el pequeño! ¡Una piratería fina! ¡Toda la colonia purísima! ¡Barris! ¡Todos los hermos 43! ¡De Huacán, Puebla! ¡Para Lalo y Lalito! ¡Carla Robe! ¡Para Yair! ¡El pomadí de corazón! ¡Barris! ¡Barris! ¡Todas las bandas sonidas! ¡Aqueles sonideros! ¡Todos los bufones! ¡Sonideros! ¡Limpia para brisas! ¡Que tú le tengas tremenda! ¡A mi pobreza! ¡Todos los niños del sabor! ¡Barrio Chino! ¡Fantástico! ¡Niños Arcoíris! ¡Niños! ¡Dixirrobao! ¡Niños del futuro! ¡Niños Juárez! ¡La consentida! ¡Hidalgo! ¡La chiquita! ¡Lala Barrio Chino! ¡Niños del amado! ¡Como dice, Cama Galletas! ¡Van! ¡Van! ¡Todos los niños del sabor! ¡Para Diana Araña! ¡El Pequeño! ¡Betzabén! ¡Para Vero! ¡Ester Aragán y la Chata! ¡Chiquito! ¡Toda la Triple C! ¡Dyoyego Chuchi! ¡Chilo! ¡Cierrote! ¡Tommy Spes! ¡Tan animando a Santiago! Sus ameguitos y José Maman Luisa, Yuri M books, ese Chris. Sonidos son del barrio. 15 de Copas salimos a la policía, para escuchar al sonido mal. Por fin, yo lo sé. Para Miguel, Artur, Sola, Arturo. Para Ronco. Toda la Unión Sonidera Corros CNG Primos Morebe Niños Master Boss Chicas Gaspey Activos Boss Y Nacía Burka Gran Cales Morebe Vamos a la Ritmo del Perú Chiniqui Chucho Chucky Yaragán Yigos Faldo Y Andel y el Hueso Zorra y Araña Vales Llega un sonido a Peñez El Pequeño Destrultor De Gigantes Del Chiquilín El Chávez Díselo La Capital del Sabor Llega un sabor a Peñez Ángeles Solideres Ángeles Morebe Tomis Mes Matos Guines Toda la Lleva de San Juanito Guaxingo Guaxingo Guaxaca El Pozela 43 Todos los chicos Fanáticos Todos los chicos recordando A lo mejor Las Congas del Barrio ¿A dónde estamos? Van de Serio es lo mejor Por eso Vino Villarte Somos del Bajío San Gabriel Chila Zapatos Lili Aquí siempre con Carlos Sánchez Santa María Copa Nosotros somos Solideros Se sentó por la bandera Como siempre Como siempre Solidera El Poz 43 Ángeles Forever RK12 Patos Guines Borros Sin Amor Locos de Libertad Angelitos 13 Dedicado para los Comegalletas Con todo el sabor Del Perú ¿Qué culpa tiene Lopal? De tener espinas ¿Qué culpa tiene Solibanes? De ser el mejor de las cabinas Esta noche con procesador Todos los Comegalletas Presentes hoy Para Nupi Y uno al famoso Pelu Gasper y Paquino Mix Para Chamri La pequeña Zaina Dice el amor de mi vida Para Lisbeth Atentamente de Cris Y José Mamaluza Sonido de la rumba La rumba colombiana Esos Kimball Sonido Cartagena Somos pobres Y no lo legamos Organización Barrio DLR Así nos llamamos Esta noche Así te apoyamos Para Soba Ciego Para Inglos Hoy y siempre Sacate el contra Scala Inseparable Llegó el Cocu Patos Guines San Juan Cocín La Scala El Voz 43 Se va La Scala De La Scala Oye La Scala La Scala La Scala La Scala